Padre, te amamos, reunidos hoy aquí para llamar y adorarte. Padre, te amamos, solo tú eres digno de alabar. Cristo, Cristo, te amamos, te amamos, con el único de Dios que por nosotros se murió. Cristo, Cristo, te amamos, te amamos, solo tú eres digno de alabar. Quiero alabarte, levantar mis manos de amor, eres todo para mí. Tu nombre es exaltado, Santo Dios. Espíritu, Espíritu, te amamos, te amamos, con el único de Dios que por nosotros se murió. Espíritu, Espíritu, te amamos, te amamos, solo tú eres digno de alabar. Quiero alabarte, levantar mis manos de amor, eres todo para mí. Espíritu, Espíritu, Santo, Dios que por nosotros se murió. Tu nombre yo exaltaré, tu nombre sobre todo lo exaltaré. Dale, dale, te amamos, te amamos. Gracias.